I'm a survivor I'm not gonna give up I'm not gonna stop it ¡Eh! ¿Por qué falte aquí? Pero vamos a ver, vamos a ver Eustaquio, ¿no? Ves que vamos aquí a hablar de cosas para mayores, cosas importantes, y aquí ahora mismo no pintas mucho, así que veña ¡Ala! ¡A paseo! Ahora vamos con el usuario ¡Bueno a todos! ¡Bienvenidos de nuevo hasta acá! ¡Bienvenidos! ¡Naaa! ¡Que va! ¡Que va! Si no estamos en la cale preciosa, que no estamos en la cale de Rubén Pérez estamos en la cale de Valesho, y claro muchos demás ustedes dicen, ¡Ostras! Pero si normalmente este tipo de contido no iba aquí ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede Rubén? Bueno, pues yo vos lo voy a explicar muy rápido, vale, para axa un par de semanas largas presentamos en esta cale nun vídeo o que iba a ser a nova imaxe de la cale de Valesho, o nuevo logotipo Oye, el vídeo la verdad es que está muy guapo, eh, no es por nada pero oye, hay que presumir un poco, eh Desde fai dos semanas estamos traballando, estamos pensando estamos dándole vueltas ahí o que va a ser un poco pues, o nuevo proxecto de Valesho o nuevo proxecto de Vx Paolo lo dexar así, ¿Qué es esto de Vx? Bueno, pues, Vx non dexará de ser una pequena plataforma, si digo pequena, porque oye, a miñor no futuro crecemos moito, pero del principio será una pequena plataforma que como principal objetivo terá a dar visibilidade y apoyo en o mundo da verbena ¿Cómo? Pues moi fácil, publicaremos todo tipo de novas, todo tipo de fichaxes os archifixes das diferentes formacións novidades ao respecto do mundo da verbena calquer tema que nos poidamos que nos poidades enviar, calquer cousa que vos queidades compartir con nosco nos estaremos ahí como plataforma para darlle difusión, na medida do posible e darlle visibilidade, precisamente a ese contenido, ¿Vale? Poco difundir todo ese conhecimiento e axudar al mundo da verbena a recuperarse un poco destes dos anos que fueron bastante, vamos a decirlo desastrosos e que ainda hoxe parece que nos está costando un pouco arrancar, ¿Vale? Estamos aquí para iso, para axudar e por iso, pues, creamos esta nova plataforma que xa vos lo digo agora a partir deste momento terá una nova página en Facebook e tamén en Instagram vamos a tocar todos os palos menos Twitter que allí la cosa está bastante muerta, ¿Vale? Así que Instagram y Facebook nuevas páginas ahí de VX para difundir e para darle mucha cañita a la verbena de Galicia Encantacale de Valesho aquí, neste lugar neste mesmo sitio pues que vos vou dicir seguiremos mantendo a esencia de toda la vida seguiremos grabando a maior cantidad de orquestas posibles ca maior calidad que evidentemente podamos e sobre todo tamén super importante con la iseña de identidad típica de Valesho grabar o curso si, si, no eso no se pode perder porque si no, vaya por Dios eso sí a jugada esta pues si tengo que ir porque hay también importantes cosas donde se tampoco va a estar ahí a Valesho un xaba y bello y se revienta la espalda, ¿Vale? Así que aquí seguida todo sendo más o menos o más único cambio pues será el logotipo que es un logotipo así más moderno más minimalista más bonito más moderno más chulo más guay más toda la leche ¿Vale? recopilamos ¿Vale? importante tenemos nuevas páginas en Facebook y también en Instagram próximamente tenemos una página ahí web bueno, eso con calma relax más tampoco nos vengamos más arriba sin tener por qué bien, tenemos esa novedad segunda novedad Valesho bueno, cambio de logotipo cambio de imagen pero vais seguir manténdose quiero presentarvos también un dos bombazos más espectaculares de Valesho en esta venda de Valesho 2022 sí, sí, sí en esta venda de Valesho 2022 ojo cuidado porque la plantilla de Valesho se duplica este ano y para eso os voy a presentar el nuevo fichaje al nuevo fichaje de Valesho de VX Corporation de una manera espectacular mirad, eh mirad ¡Hora, yo, eh! ¿Para si yo estaba en mi casa? eh pero mira tú que truco de magia yo soy como como se llamaba este que facía desaparecer o me hago este bueno, me aguanto deja David Maestro David Maestro lo que también era bueno ves, mandan huevos aquí en Valesho pero díxame que me tienes algo a contar pues tenía que contar bueno, ya a xente que está ahí atrás aquella... bueno, tú bote imagínate a xente que está ahí eh ya estaba contando yo que tenemos páginas novas en Facebook en Instagram tenemos una imagen nueva aquel vídeo tan guapo que hace un par de semanas tal cual pero me faltaba un fotógrafo entonces díxego ojo o chaval este Adrián Calo que parece que malo no es edad mira tú era así es cuestión del destino exactamente estábamos predestinados a trabajar juntos no sé por qué verdad si es que al final yo creo que también y sobre todo por el peinado vaya por dios bueno es lo que hay es lo que hay es lo que hay es verdad bueno 2022 nueva etapa nueva tempada parece que la cosa arranca por eso hay que oye darte para adelante a ver ven publicidad difusión y demás exactamente hay que seguir apoyando esto es lo más que nunca porque necesito a Sector esperemos que se pueda hacer algo bueno pues claro que vamos a hacer algo vamos a estar a última si queréis estar a última en las novedades y tal seguid a Valesho Vx como vos queréis seguramente que os van a aparecer ahí en los buscadores y evidentemente a Canle y a fotos de este señor que van a estar ahí rulando a topísimo vamos a estar muy fuerte precisamente pues apoyando a Sector como decíamos tanto a nivel de comunicación de noticias como también a nivel de contigo vale super importante ojito cuidado bueno entonces eso es todo vale queremos no 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 perdón perdón no es todo no es todo ay hostia que se me olvidaba ves ves oye 4 de diciembre es verdad eh hombre el 4 de diciembre quiero que poñades nos calendarios ese día así resaltado bien en azul y naranja que es el color oficial de Valesho al ir a desporqué espero que te explique bueno básicamente porque día 4 vamos a dar pistoletazo de salida con toda la potencia nun directo si si nun directo ojo cuidado 24 horas bueno 24 ya sabemos como son los directos 24 horas que nunca son 24 horas creo que son 24 horas que son mas bueno vindeiro día 4 de diciembre directo 24 horas donde verá sorpresas se verá convidado se verá muchas cosas y por cierto no vamos a hacer en Instagram ojo cuidado eh y vamos a hacer en Twitch ahí está y vamos a machucar a Ibai ese ese eso chatarra todo eso por favor nos va a enseñarnos próximamente en las redes sociales os poneremos acá la de Twitch donde se emitirá y poco a poco seguiremos diciendo noticias y demás y para ir rematando esta presentación oficial que la verdad es que nos quedó muy guapa eh espectacular tenemos aquí una infraestructura tenemos aquí una infraestructura que cuidado eh ojo ni la panorama ni la parís juntas o sea espectacular bueno vamos a ir rematando a esto que tampoco queremos que salga muy toda la temporada xa sabéis de esas navidades y lo único que queremos oye es que colaborades con os que esteñades ahí xa sabéis que todas aquellas formaciones aquellas personas que quieran pues poner cualquier cosa nos estaremos ahí para hacerlo evidentemente este hombre se va a encargar de hacer fotografías por ahí espectaculares y yo pues seguiremos ahí facendo vídeos espectaculares a pulso ahí siempre pulso eh por favor los trípodes bueno la joven a festa vuelva al trípode si que ha dado pasaporto eso os trinta bueno os que teñen que ser y también para todos aquellos por si acaso vos olvidades aquí un Menda Rubén Pérez está todos los días de lunes a viernes en antena en verbena FM la radio oficial de la verbena no solo de Galicia sino del mundo entero vale así que aquí vos esperamos vale este vamos a casa y sobre todo esperemos que van a 2022 se echa o ano da verbena galega como teñen que ser vale señoras y señores un aperta algo más que viva verbena que viva vale ahí estamos un aperta enorme chavales viva adiós con la yeah oui m Gracias por ver el video.